Regálame paz Te lo juro Que te la devuelvo Regálame calma Te prometo Que te la regreso Encontré el camino Son tus huellas, son tus manos Te lo juro Encontré la salvación Tus palabras, es tu boca Te lo juro Brisa de fe Árbol de esperanza No te vayas, no te vayas Ya me acostumbré A estar en tu sombra Que me guarda, que me guarda Ya no más correr Ya llegué a la orilla De tu playa De tu playa Dame tu futuro Te lo pago Con el mío y con mi nombre Llévate mi orgullo Lo disuelves en el agua Y si hace nada Brisa de fe Árbol de esperanza No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Ya me acostumbré A estar en tu sombra Que me guarda Que me guarda, que me guarda Ya no más correr Ya llegué a la orilla De tu playa De tu playa De tu playa Soy palma de tu vida Soy palma que en la arena se cayó Soy palma que acarí Soy palma que en las olas regresó Brisa de fe Árbol de esperanza No te vayas, no te vayas Ya me acostumbré A estar en tu sombra Que me guarda Ya no más correr Ya llegué a la orilla De tu playa No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas En tu sombra Gracias.